Muy buenas a todos, yo soy Pichu y en este tutorial vamos a aprender a tocar con la batería la canción Sweet Child on Mine de Guns N' Roses. Ya sabéis que la vamos a aprender a tocar de una forma fácil, rápida y sencilla y además, para todos los bateristas. Esta canción es la primera en todo el canal que tiene 10 ritmos. Eso significa que es una canción bastante complicada en cuanto a ritmos, en cuanto a cantidad, porque normalmente estas partituras visuales, como estaréis viendo aquí, son de 6, 7, 8 ritmos como mucho. Pero vamos a abrir un nuevo apartado en el que vamos a empezar a añadir algunas canciones que son mucho más complejas porque tienen muchos más ritmos, tienen muchos más detalles, son mucho más complejas, pero como mucho van a ser de 9 y 10 ritmos. Esto ya es un salto bastante importante porque al final, estas canciones, cuando tienen tantos ritmos, ya son bastante complejas y, por ejemplo, en las partituras visuales se ve reflejado en muchísimos colores. Al final puede ser un poco jaleo, pero al menos tenemos esta partitura visual para podernosla aprender de una forma más sencilla que otras. Así que vamos a ver cómo funciona toda esta canción. Ya sabéis que la partitura visual la podéis descargar en un enlace totalmente gratuito aquí arriba. También tenéis el enlace en la descripción para que os podáis descargar esta partitura visual muy sencillo. Y además, en mi academia online, hightrance.com, tenéis la entrada de esta canción donde vais a poder ver todos los vídeos sin tener que meteros en YouTube, buscar cada uno de ellos. Ahí tenéis todos los vídeos, todo muy bien organizado. Y además, si os registráis, vais a poder acceder a muchísimo más contenido. Así que os invito totalmente a que vayáis a mi academia de batería online. Si tenéis alguna duda, ya sabéis que tenéis los comentarios, podéis mandarme el mensaje que queráis. Y si no, tenéis mis redes sociales, Facebook, Instagram. Y si no, tenéis mi WhatsApp para mandarme el mensaje que necesitéis. Si tenéis alguna duda, si tenéis alguna sugerencia, podéis mandarla por ahí sin ningún tipo de problema. Vamos a ver cómo funciona toda esta canción, que es un poco compleja. Tenemos 10 ritmos que van a ser bastante fáciles en comparación con otras canciones, pero al final son 10 ritmos. Cuanta más cantidad, más complejo es. Así que vamos a ver la canción Switch Allomine de Guns N' Roses. Esta canción tiene un compás de 4x4, que significa que cada uno de los compases tiene 4 pulsos. 1, 2, 3, 4. Y lo que vamos a hacer es que en cada uno de esos vamos a tener un acompañamiento de corcheas, es decir, dos golpes por cada pulso. Como ya lo sabemos, lo vamos a tener de acompañamiento en la mano derecha, tanto en el charles como en el raíz. Así que vamos a ver qué patrones vamos a hacer con el bombo y con la caja. Hay que decir que esta partitura visual al final es un arreglo, así que no es el 100% de lo que aparece en la canción. Tiene muchísimos más detalles, más arreglos la batería, pero nos vamos a centrar en lo que es la base principal de toda la canción. Los 10 ritmos principales que tiene y con los que vamos a poder partir sin ningún tipo de problema. Luego vamos a escuchar en la canción original, que tiene muchos más detalles, algún plato de más, algunos bombos, algunas cajas, etc. Pero lo que nos interesa es tener esa base para, por lo menos con estos 10 ritmos, tocarla muy pero que muy bien. Luego cada uno podemos ir añadiendo cada uno de los detalles perfectamente. La canción empieza con una parte instrumental, en la que la batería no va a empezar a tocar. Los 8 primeros compases la batería no toca, solo va a empezar a tocar después. Esa parte instrumental simplemente es una guitarra haciendo esa melodía que todo el mundo conoce y después de esos 8 primeros compases vamos a tener los dos primeros ritmos. El primer ritmo tiene dos compases y es simplemente la parte en la que está haciendo los platos y después ese adorno de la campana, que vamos a verlo poco a poco a ver cómo funciona, pero que podemos incluso hasta llegar a omitirlo. Es bastante sencillo porque en el momento que lo escuchemos un par de veces lo vamos a poder tocar sin ningún problema. Así que vamos a ver cómo funciona. Cada uno de estos dos compases lo que tiene es que el primer compás vamos a tener todo el rato el pulso a negras con el charles, es decir, 1, 2, 3, 4, simplemente lo tenemos que pisar y en el primero de ellos vamos a tener que dar un plato o los dos platos junto con el bombo. 1, 2, 3, y... Y justo después de ese cuarto pulso, que lo hemos llamado Y, vamos a tener que dar 3 campanas, bueno, 3 raids normales, más 1 que se añade después en el siguiente compás, que sería 1, 2, 3, y 1. Vamos a dar 3 más 1, 4, que ese último es el del siguiente compás. 1, 2, 3, y... Ese cua es el 1 del siguiente compás que vamos a tener que hacer todo el rato. Seguimos haciendo el acompañamiento del charles pisado, todo el rato a negras. 1, 2, 3, y... 1, 2, 3, y... Y esto lo repetimos 3 veces. 1, 2, 3, y... 1, 2, 3, y... 1, 2, 3, y... 1, 2, 3, y... Este ritmo lo repetimos 3 veces. Tenemos que tener cuidado con hacer esos 4 golpes enteros, porque aunque estamos dando 3 más 1, 4, son 4 golpes. Y si los hacemos con derecha, izquierda, derecha, izquierda, muchísimo mejor. Ya habéis visto que todos estos ritmos son bastante sencillos de tocar y que la partitura visual en general es un recurso muy sencillo para poder tocarla perfectamente. Así que suscribiros al canal si todavía no lo estáis, porque de verdad me ayuda muchísimo a seguir subiendo todos estos tutoriales, que tengáis todos estos recursos totalmente gratuitos y que sigáis aprendiendo muchísima batería. También ayuda muchísimo que le dejéis un buen like al vídeo, que activéis las notificaciones, las campanas, sobre todo que me sigáis, y que sigáis viendo y aprendiendo muchísimo con todos estos tutoriales. Así que muchísimas gracias. Después de tocar 3 veces este primer ritmo, vamos a pasar a hacer la subida. Esta subida la vamos a ver más veces durante toda la canción, pero este ritmo del principio no lo vamos a tocar nunca más. Solo aparece al principio y ya está. Pasamos al ritmo de subida, que este sí que va a ser importante, y también va a tener dos compases. Al final, estos 3 ritmos, estas 3 repeticiones de los ritmos, cada uno tiene 2 compases, estamos haciendo otra vez 8 compases. Como la canción va un poco ágil, lo normal es que la estructura sea de 8 compases. 3 veces el primero de los ritmos, del principio, y una vez este de subida. La subida es muy sencilla. Lo que vamos a hacer es que en el primer compás vamos a tener, el primero de los pulsos, un plato, caja y bombo. Es decir, ¡pum! Que es para acentuar muy bien esa subida que vamos a empezar desde ese punto fuerte. Y después de eso, en cada uno de los pulsos vamos a hacer dos golpes de timbal 3 y caja. Así hasta el final del segundo compás. Eso va a ser el primer compás, que sería 1, 2, 3 y... Y en el segundo compás vamos a hacer los dos primeros pulsos exactamente igual. 1, 2... Y el tercero y el cuarto vamos a hacer, en el tercero, dos corcheas, dos golpes. O el primero con timbal 3 y caja, seguimos. Y el siguiente solo con bombo. 3 y... Y después de ese bombo, en el cuarto vamos a hacer un mordente de caja. Que simplemente vamos a hacer los dos golpes seguidos de la caja. 1, 2, 3 y... Esto lo que va a hacer es acentuar muchísimo esta subida. Es como que vamos a ir encrechendo, subiendo la dinámica, el volumen. Y hasta que llegamos a ese mordente y ya lo vamos a acentuar para empezar toda la canción. Si hacemos los dos compases seguidos... 1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y... Con la subida terminamos esta parte instrumental del principio. Que aunque es instrumental, también es un poco introductal a la canción. O sea, que es una especie de introducción. Terminamos con la subida y pasamos ahora sí a la parte instrumental por antonomasia de toda la canción. Que en esta parte vamos a ver otros dos ritmos. Vamos a ver el ritmo 7 veces y después un break. La estructura de esta parte es muy parecida al que vamos a tener en casi toda la canción. 7 veces un ritmo y una vez principalmente el break. Este ritmo es muy sencillo. Vamos a tener el acompañamiento del raíz a corcheas. Es decir, 1, 2, 3, 4... Dos golpes por cada pulso. Y lo que vamos a hacer con el bombo y con la caja es que después de cada caja vamos a hacer dos bombos. Es decir, 1, 2 y 3, 4 y... 1, 2 y 3, 4 y... 1, 1, 2 y 3, 4 y... Este ritmo del raíz es bastante sencillo. Todo el mundo lo va a saber tocar. De todas formas, si veis que tienes cualquier tipo de duda con cualquier ritmo, tenéis el tutorial de los ritmos en los que vemos cada uno de estos ritmos a tres velocidades diferentes para que veáis exactamente cómo funciona. Que escuchéis muy bien cómo es, que veáis las manos, cómo van desde un lado hacia otro, etc. Además, con la perspectiva aérea vais a aprenderos los ritmos perfectamente y os van a ayudar muchísimo a aprenderos la canción. Así que, si tienes alguna duda de cualquier ritmo, podéis ir a ese vídeo y así vais a ver en el tutorial cómo funciona cada uno de los ritmos. Este ritmo del raíz lo tocamos siete veces y hacemos el break. Este break es muy sencillo. Más bien, lo que nos va a suceder es que va a aparecer muchísimas veces. El ritmo vamos a ir viéndolo pulso por pulso. Ya sabemos que en cada pulso vamos a tener dos corcheas y la máxima, la figura mínima que vamos a tener en cada uno de los pulsos es corcheas. Así que vamos a ir viendo cada una de las corcheas. En el primer pulso lo que vamos a tener es que vamos a hacer en la primera corchea bombo y en la segunda vamos a hacer caja con plato. Es decir, un y para en el segundo pulso vamos a hacer en la primera corchea silencio y en la segunda bombo. Dos y, es decir, un y, dos y. En la tercera corchea vamos a hacer otra vez el plato más después el bombo, plato sin primer acompañado de caja, tres y. Y en la cuarta vamos a hacer exactamente lo mismo. Qua, fi. Si hacemos las dos últimas. Tres y, qua, fi. Todo el compás entero. Un y, dos y, tres y, qua, fi. Este break lo tenemos que tocar simplemente una vez al final de toda esta parte. Hay que tener en cuenta que como son muchos platos, si tenemos dos platos en la batería, dos crases, podemos intentar dar cada uno de los golpes en cada uno de los platos. Y así por lo menos nos vamos a mover un poco más con la batería y es realmente como yo, por ejemplo, lo hago en la drum cover. Así que podéis aprovechar este recurso de hacerlo en cada uno de los platos. Después de hacer este break vamos a pasar directamente al ritmo del charles. Que el ritmo del charles es exactamente lo mismo que el ritmo del ride, lo que pasa es que el acompañamiento, la mano derecha, la vamos a poner en el charles. Pero el ritmo, el bombo y la caja es exactamente el mismo. Este es el ritmo del charles con el que vamos a empezar la primera de las estrofas. Lo que vamos a hacer en esta estrofa es que vamos a repetir dos veces la estrofa y vamos a repetir la misma estructura. Siete veces el ritmo del charles y para terminar el break. El break, como vais a ver en toda la partitura, aparece en muchas ocasiones. Vamos a hacer siete veces el ritmo del charles más una vez el break. Todo eso dos veces repetido porque vamos a repetir esta estrofa uno dos veces. Y lo que vamos a hacer justo después de esto, vamos a pasar directamente a el estribillo. Vamos a ver que en toda esta primera línea en total tenemos siete ritmos. Es decir, que en el resto de la canción solo vamos a ver tres ritmos más. Así que con saber esta primera línea vamos a sabernos muy bien casi toda la canción. En el estribillo vamos a empezar con un nuevo ritmo, el ritmo de platos uno. Vamos a tener bastantes ritmos de platos porque es lo que más predomina en la canción. De hecho, si nos fijamos, los dos timbales aéreos no van a aparecer en toda la canción. Solo vamos a utilizar el timbal base, el tom tres, que lo vamos a utilizar principalmente en la subida. Con el ritmo de platos uno vamos a empezar el estribillo y vamos a ver cómo funciona este ritmo. Es bastante sencillo y de hecho si escuchamos la canción lo vamos a sacar segurísimo, pero vamos a hacer lo mismo que con el break. Vamos a ir viendo pulso por pulso para ver cómo funciona. El primero de los pulsos vamos a tener una negra de plato con bombo. Un. Para después, en el segundo, las dos corcheas vamos a hacer caja y después otra vez plato con bombo. Dos. Y. Estos dos pulsos. Un. Dos. Y. En el tercer pulso y en el cuarto vamos a hacer el acompañamiento del charles a corcheas. Del raíz a corcheas. Un. Dos. Tres. Cuá. Es decir, tres. Y. Cuá. Y. Y lo vamos a acompañar, el bombo y la caja, en el segundo y en el tercero de sus golpes. Tres. Y. Cuá. Y. Tres. Y. Cuá. Y. Que si hacemos todo el ritmo entero. Un. Un. Dos. Tres. Cuá. En este ritmo de platos uno podemos hacer lo mismo que en el break. Podemos utilizar los dos platos si es que los tenemos para tener que cambiar con las manos. Tenemos que tener en cuenta que después de dar el segundo de los platos tenemos que ir directamente al raíz. Así que si utilizamos el más cercano que tengamos, muchísimo mejor. Vamos a ver que a lo largo de la canción este ritmo de platos uno no siempre es igual que entre medias de los dos platos también está dando el raíz, pero principalmente va a utilizar este ritmo y así no tenemos que poner otro ritmo más. Simplemente tener en cuenta que a veces utiliza el raíz también a corcheas entre medias de los dos platos. Pero simplemente eso, principalmente va a aparecer sin platos, pero tenemos que tenerlo en cuenta. Lo que vamos a hacer en el estribillo son ocho ritmos, lo que pasa es que vamos a ir combinando de dos en dos. Al principio vamos a empezar a hacer dos veces este ritmo de platos, uno, para después pasar a hacer el ritmo del raíz. Vamos a terminar de hacer esto para pasar a una parte más tranquila de estar acompañándolo con raíz en corcheas. Y después de hacer el ritmo del raíz vamos a volver a hacer lo mismo. Otra vez, dos veces el ritmo de platos y para finalizar vamos a hacer el ritmo del raíz una vez y después el ritmo de platos dos, que es por así decirlo para terminar toda esta parte. Este ritmo de platos dos va a tener tres platos que los vamos a distribuir de forma diferente, así que vamos a volver a ver cómo funciona pulso por pulso. Los dos primeros pulsos de este ritmo de platos dos es exactamente igual que el ritmo del raíz. Una negra de bombo y caja con bombo de corcheas. Un, dos. Para en el tercer pulso sí que vamos a hacer otra cosa diferente. Vamos a hacer bombo, caja, caja. Y en las dos cajas vamos a añadirle el crash. Vamos a añadir este plato después del raíz. Un, dos, tres, cuatro. Este ritmo es bastante sencillo y de hecho si escuchamos la canción vamos a sacarle perfectamente, así que volvemos a repetirlo unas cuantas veces y miramos a ver cómo funciona. Hasta aquí sería la primera de las líneas. Ya tenemos siete ritmos de los diez que hay en total, así que vamos a sabernos bastante bien ya la canción. Sobre todo si vamos practicando cada uno de los ritmos poco a poco, los vamos encadenando, vamos haciendo las repeticiones que sean oportunas en cada una de las partes, en la estrofa, el estribillo, etc. Y poco a poco nos va a salir. Una vez que vemos toda esta primera línea, pasamos a la segunda, que es por así decirlo, volver a contar otra vez toda la historia. Y de hecho si nos fijamos, esta segunda línea es exactamente igual que la primera. Lo único que tenemos que hacer es quitar la primera de las partes instrumentales que ahora ya no va a estar. Esa parte instrumental, lo que decíamos al principio, es una especie de parte introductoria a la canción, es una introducción. Así que aunque no está puesto como introducción, está puesto como parte instrumental, vamos a dejarla al margen y vamos a volver a repetir toda la parte instrumental por antonomasia y después la estrofa y el estribillo. Pero toda la estructura que tiene es exactamente igual que la parte de arriba, así que ya no sabemos casi la mitad de la canción simplemente sabiéndonos una línea. Después de terminar este estribillo de la segunda línea, vamos a pasar a la tercera, que vamos a empezar otra vez con la parte instrumental, aunque sí que es verdad que ahora no podemos volver a contar la historia porque al final sería todo una pesadez. Tenemos que variar de alguna forma, así que vamos a ver que tenemos la parte instrumental con el estribillo otra vez, es curioso, pasamos directamente al estribillo y después ya unos cuantos solos para hacer una especie de cambio en toda la canción. En esta tercera línea vamos a empezar con la parte instrumental, que la estructura va a seguir siendo exactamente la misma, siete veces el ritmo del ride más una vez el break. Todo esto lo único que lo vamos a tocar dos veces enteras, así que es lo que va a cambiar en la canción. Hacemos toda esta parte instrumental y pasamos al estribillo, que el estribillo va a ser muy parecido a los que hemos visto, lo que pasa es que en vez de hacer en total ocho ritmos, ocho compases como nos estaba ocurriendo antes, ahora lo vamos a hacer 16 veces, vamos a hacerlo el doble de veces. Así que lo que vamos a hacer es ver cómo funciona porque simplemente es que lo que estábamos repitiendo de dos veces el ritmo de platos 1 y dos veces el ritmo del ride, eso en vez de hacerlo casi dos veces enteras, lo vamos a hacer primero tres veces, vamos a repetirlo tres veces, para finalizar con dos veces el ritmo de los platos y una vez la subida, que la subida como tenemos dos compases, pues al final estamos cerrando todo ese ciclo de los ocho compases más ocho compases. Repetimos dos veces este estribillo porque al final lo que estamos haciendo es repetir dos veces el estribillo en comparación con las líneas de arriba y después de estas dos repeticiones del estribillo pasamos a el solo, que ahora vamos a tener un solo de guitarra muy extenso, en el que vamos a hacer una primera parte del solo, que vamos a hacer ocho más siete veces el ritmo de platos, vamos a repetirlo muchísimas veces para terminar al final con una vez la subida, que al final lo que vamos a hacer es que tenemos diecisiete compases, es curioso la forma de resolver toda esta parte del solo, que es ocho más siete veces el ritmo de platos para luego hacer una subida y en vez de ir otra vez al estribillo vamos a ir otra vez a el solo, vamos a seguir haciendo el solo, es como que nos engaña, parece que está terminando el solo pero vuelve a enlazarlo con el solo. Hacemos esta parte de la subida y después pasamos otra vez al solo, que en este solo sí que vamos a ver un ritmo nuevo, vamos a ver tres veces el ritmo de los platos uno y después una vez el ritmo de platos tres, que es un nuevo ritmo con el que vamos a darle un carácter especial a toda esta parte. En esta segunda parte del solo vamos a repetir todo el rato, es decir, estas cuatro repeticiones, todo el rato la misma estructura, tres veces el ritmo de platos uno y una vez el ritmo de platos tres. Este ritmo de platos tres es que los dos primeros pulsos van a ser exactamente iguales que el ritmo del raíz, un, dos y, lo que pasa es que en el primero de los golpes, en el bombo, tenemos que añadirle un plato, un, dos y. Para después, en los dos últimos pulsos, vamos a hacer una negra en cada uno, un golpe en cada uno, que va a ser plato con bombo. Tres, cuatro, un, dos y tres, cuatro. El ritmo de platos tres es como que va a seguir haciendo los platos igual que en el ritmo de platos uno, pero al final vamos a hacer esas dos paradas con los dos platos en los dos últimos pulsos. Así que repetimos tres veces el ritmo uno, el platos uno y una vez el platos tres y todo eso lo repetimos cuatro veces. Para después de todas estas cuatro veces que completan el solo, terminamos la línea y pasamos a la última, que es una especie de coda final que lo que hace es caer muchísimo, hace una bajada impresionante, principalmente para volver a subir y hacer otra vez el estribillo. En este caso, vamos a ver cómo va a funcionar toda esta parte. La cuarta de las líneas va a empezar con una parte B, la segunda de los estrofas, que realmente, aunque es una especie de cambio, es una parte tranquilita, no es una estrofa como tal, pero vamos a llamarla estrofa B. Vamos a llamarla segunda estrofa, es una especie de puente en el que vamos a empezar a hacer todo el rato el mismo ritmo. Hay que tener en cuenta que toda esta parte B del principio, con todo este ritmo rojo que está, va a cambiar el ritmo. Realmente son tres ritmos totalmente diferentes que tiene algún break entre medias. Pero para poder hacer toda la canción y no meter más de once, doce ritmos, lo que hemos hecho es condensar estos tres, cuatro ritmos en uno solo y ahora vamos a explicar cómo funciona un poco toda esta parte. Pero con hacer solo este ritmo de croustic va a ser suficiente. Lo que vamos a hacer en toda esta parte B, en esta segunda estrofa, es el ritmo de croustic que tiene acompañamiento de corcheas en el charles. 1, 2, 3, 4, y vamos a hacer un patrón en el que la caja vamos a hacerlo con la técnica de croustic. Croustic significa que vamos a dejar la baqueta puesta exactamente entre el borde del aro y el parche y lo único que vamos a hacer es levantar la parte de adelante, es decir, vamos a hacer este movimiento. Solo vamos a levantar la parte de la punta para conseguir este efecto que estamos dando con la parte de delante, en la parte de la punta, en el aro y tenemos que encontrar el sonido óptimo porque si lo llevamos muy hacia afuera va a sonar más grave y si lo llevamos más hacia adentro suena muy agudo pero no a esa madera que queremos. Así que tenemos que encontrar el punto perfecto. Esta es la caja que vamos a hacer, la técnica de croustic. Y lo que vamos a hacer es que en el primero de los pulsos vamos a hacer un bombo a negras, un. En el segundo vamos a hacer caja y bombo. En el tercero solo el acompañamiento, tres. Y en el último una caja. Este es el ritmo que podemos repetir a lo largo de toda esta parte. Van a ser muchas repeticiones, en total al final van a ser catorce porque las vamos a distribuir de cuatro, 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 dos. Eso sí, en las ocho primeras sí que vamos a hacer este ritmo, aunque realmente en todas estas partes vamos a estar haciendo todo el rato tres veces el ritmo y después una especie de ritmo diferente como especie de break. Pero vamos a hacer cuatro veces más cuatro veces este ritmo con croustic entero y después las cuatro siguientes vamos a hacer la primera de las cajas croustic y la segunda no hay que hacer el croustic, es una caja normal. Es decir, un, dos, tres, ¡pua! Para después, en las dos últimas repeticiones, vamos a hacer las dos cajas, aunque hace un bombo de más. Pero bueno, esa sería más o menos la explicación de toda esta parte. Si hacemos todo el rato el ritmo de croustic va a estar genial. En la cover sí que se diferencia un poquitín, aunque siga haciendo el mismo patrón, sí que diferencia entre unas veces hacer las dos con croustic, otras veces hacer una croustic y otra normal y las dos últimas hacer las dos normales. Pero es una adaptación que se puede seguir perfectamente. Y después de hacer todas estas repeticiones, hacemos al final una vez la subida para empezar a subir otra vez y hacer otra vez la parte de la segunda de las estrofas. Esta parte B, que vamos a hacer cosas totalmente diferentes. Sí que es verdad que en esta segunda repetición de la parte B, vamos a empezar a hacer la misma estructura que hacíamos antes en el solo. Tres veces el ritmo de platos 1, más una vez el ritmo de platos 3. Todo esto lo repetimos dos veces para finalizar con tres veces el ritmo de platos 1 y el último de los ritmos, el platos 4, que va a estar casi ya al final de la canción. Este ritmo de platos 4, vamos a ver que tenemos en total seis negras, pero no son realmente seis negras. Son seis negras de tresillo. Es decir, tres negras de tresillo y tres negras de tresillo. ¿Qué significa esto del tresillo? Pues el tresillo simplemente es que lo que estamos haciendo es que donde normalmente hay un pulso, ahora hay tres. Las negras de tresillo significa que donde antes había dos pulsos, ahora hay tres golpes. Tres golpes de la misma distancia. Así que lo que tenemos que hacer es que en esos dos primeros pulsos y en los dos siguientes tenemos que meter tres golpes. Esto es muchísimo más sencillo, escuchar la canción, ver cómo funciona el ritmo, tanto en la parte del tutorial de los ritmos como en la canción y nos va a salir perfectamente porque a la parte de la teoría es mucho más compleja. Eso quiere decir que si nos marcamos cada uno de los pulsos, 1, 2, 3 y... 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eso es lo que tendremos que hacer con plato con bombo en cada uno de esos golpes. Es decir, 1, 2, 3 y... 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esto lo vamos a ver muchísimo mejor en la canción. Y después de hacer esta parte de platos 4, vamos a pasar a hacer dos veces otra vez el platos 1 y con esto terminamos ya toda la canción. El final, lo que son los platos con el raiz, etcétera, no hace falta ponerlo como ritmo, pero sí que podemos ponerlo en la canción y terminar de esa forma. Aún así podemos terminar como queramos. Así que toda esta sería la canción de Sweet Child on Mine de Guns N' Roses. Como hemos dicho al principio del tutorial, esta canción tiene muchos detalles. Algunas veces mete algún bombo de más en el ritmo del raiz, en el ritmo del charles, etcétera. En muchísimos apartados aparecen algunos bombos, algunos platos que no aparecen reflejados en cada uno de los ritmos. Pero como esto es una adaptación y como al final lo que nos interesa es sabernos perfectamente cómo es la base de toda la canción y a partir de ahí ya aprendernos los detalles si queremos, pues tenemos que tener en cuenta que puede haber algunas partes que no nos suenen igual a cómo lo estamos tocando. Pero si todas esas partes decimos, uy, quiero hacerlo exactamente como la original, escuchamos cómo funciona y lo implementamos a cada uno de los ritmos. Espero que os haya servido muchísimo todo este tutorial de la canción Sweet Child on Mine. Es una canción que está súper guay de tocar, es una de las canciones por referencia de Guns N' Roses y unas principales de todo el rock. Así que vamos a aprendérnosla muy bien con toda esta partitura. Ya sabéis que la tenéis en descarga gratuita en un enlace que os voy a dejar en la descripción. Si no, ya sabéis que en la descripción tenéis los enlaces absolutamente a todo, todos los tutoriales y también a la entrada de la página web de miacademiaonline, en la que ahí vais a ver todos los vídeos que tiene esta canción, drum cover, tutorial y la parte de los ritmos. También vais a tener de ahí la descarga gratuita de la partitura visual y vais a tener muchísimo más recursos si os registráis que es totalmente gratuito. Así que ya sabéis que os invito totalmente a que vayáis a mi academia online. Y si no, si tenéis cualquier tipo de pregunta, tenéis los comentarios, podéis mandarme el mensaje que queráis, tenéis mis redes sociales, Facebook, Instagram y tenéis mi número de WhatsApp para poder preguntarme lo que necesitéis. Así que espero que hayáis disfrutado muchísimo de esta canción. Ya sabéis que tenéis todos los vídeos para que os lo aprendáis sí o sí. Y si no lo estáis todavía, suscribiros porque de verdad que me ayuda muchísimo a seguir subiendo todos estos vídeos. Que si hacéis clic aquí vais a ver muchísimos tutoriales de canciones, clases de batería, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Espero que os aprendáis muy bien la canción. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!